Hola, ¿desde qué país me estás viendo? Si aún no te has suscrito, no olvides suscribirte a mi canal, y activar las notificaciones para no perderte mis nuevos vídeos. Le agradecería que se suscribiera. El cabello rizado de Demet Ozdemir recibió una lluvia de me gusta. Demet Ozdemir se convirtió en trending topic con sus fotos de pelo rizado. La bella actriz Demet Ozdemir, a quien solemos ver con el pelo liso, llevaba el pelo rizado. Y a todos los que lo vieron les encantó. La famosa actriz Demet Ozdemir representó a Turquía en el Festival de Cine de Venecia, y entró en la lista de las mejor vestidas de la alfombra roja. El exitoso actor es conocido por proyectos como Mi nombre es Farah, y La casa en la que naciste es tu destino. Llamó la atención como el único actor turco en Venecia, y fue considerado digno del premio de moda. La famosa actriz Demet Ozdemir, a quien conocemos por proyectos como My name is Farah, The How You Are Born Is Your Destiny, Erkenzi Kusistrover Ismel, asistió en los últimos meses al Festival de Cine de Venecia, y estaba entre los actores que representaban a Turquía. Ozdemir se convirtió en el único actor turco en entrar en la lista de mejor vestido de la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia 2023.